Música Mi nombre es Jennifer Góngora y yo vengo representando como administradora al grupo de Mammys R Us Actualmente somos tres administradoras El grupo se abrió en abril del 2016, o sea llevamos un poco más de un año Y tenemos actualmente un poco más de 42 mil mamás El diferenciador es la participación que tienen todas Nosotras tenemos métricas, tanto que nos arroja Facebook Como tenemos unas métricas que nosotras contratamos una herramienta de marketing digital Para poder pues tener datos del grupo, que antes no daba Facebook Como qué días son los que más se meten las mamás, a qué hora, etc. Y en este caso del 100%, el 97% interactúa O sea es un engagement muy alto el que tiene el grupo Creo que es su principal diferenciador Que es tanto la interacción que hay entre Mammys Que eso es lo que hace la diferencia Tenemos casos de éxito como que se han encontrado personas extraviadas por medio del grupo Tenemos una de las secciones, se llama Bolsa de Trabajo Mammys R Us Entonces todos los domingos tenemos un post donde abrimos, donde ofrecemos trabajo Y también donde se solicita trabajo Entonces ha habido mucha gente que por medio del grupo ha encontrado trabajo Se han encontrado desde personas, también animales Que suben un post de, ay me encontré este perrito, ay es mío O sea, se ha encontrado gente, también las mamás han encontrado una fuente de trabajo Nosotros hacemos eventos especiales cada mes para las mamis Y ahorita el que nos tiene muy entusiasmada es que el 2 y 3 de diciembre vamos a hacer historia Porque nos fusionamos con el grupo más grande en México de ventas Que es Mujeres Trabajando Zona Sur Entonces estamos organizando un fin de semana familiar Donde tendremos más de 600 expositoras Con distintos productos y servicios No solamente para hacer las compras pre navideñas Sino vamos a tener la inauguración con distintos artistas Vamos a tener una clausura con un show de Marco de Ragazzi Vamos a hacer ahí mismo el lanzamiento del primer standoff comedy de papás con Daph Navas Vamos a hacer ahí el lanzamiento Vamos a tener food trucks, vamos a tener entretenimiento ambos días Para los niños desde títeres, shows, cosas todo sin costo Solamente ser parte de Mami Zeros Eso es lo único, o de Mujeres Trabajando Zona Sur Es lo único que tienen que hacer y tienen acceso a todo este magno evento que vamos a tener el 2 y 3 de diciembre De forma personal, uy, pues muchísima Mami Zeros se ha vuelto uno de mis grandes vicios Y me ha enriquecido mucho, no solamente como persona Sino que día a día yo sigo aprendiendo de todas las mamás, de todas sus experiencias, de todo lo que leo Y la verdad se ha hecho una comunidad que hoy en día es parte importantísima en mi vida Las mamis son como mis mejores amigas Música 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 Música